El municipio de Benadús, en el corazón del Bajo Andarax, se convertirá este domingo en la capital provincial del encaje de Bolillo, con el primer encuentro que celebran en las instalaciones del Instituto Aurantia. Numerosas asociaciones encajeras de toda la provincia se darán cita en este evento, al que también han confirmado asistencia asociaciones de Barcelona, Murcia y Málaga. En total se prevé la asistencia de más de 400 encajeros y encajeras, así como de comerciantes de este sector de distintos puntos de nuestra geografía nacional. El alcalde del municipio, Juan Jiménez, invita a todas y cada una de las asociaciones, no solo de la provincia, sino del conjunto nacional, a compartir este encuentro que se ha preparado con mucha ilusión desde el Ayuntamiento y la Asociación Municipal de Encajeras de Bolillo de Benadús.